Nero no lo llamo suerte, es mucho lo que viví Lo quise pa' llegar aquí, desde abajo Baby, desde abajo, trabajo De tus matas lo morí Nero no lo llamo suerte, es mucho lo que viví Lo quise pa' llegar aquí, desde abajo Baby, desde abajo, trabajo De tus matas lo morí Fuck you niggas, es for real Si me meto en el beat Yo no lo llamo suerte, ese caso es para mí Fuck you niggas, solo sabes mentir Yo voy sin mirar nada, quiero todo para mí Con mi espuma voy directo para el kiosco No me jodas niggas, ya no te conozco Con lo mío fui instaleando entre nosotros Salen otros pocos, ya se me hace poco Medio loco voy pensando en hacer plata En hacer un tema para esas gatas Buscando mis oraciones entre biches, birra y flores No lo llamo suerte, sé de qué se trata Medio loco voy pensando en hacer plata En hacer un tema para esas gatas Buscando mis oraciones entre biches, birra y flores No lo llamo suerte, sé de qué se trata Trabajo pa' llegar al dream Acá no vale dormir Ya no sueño porque ya lo voy a conseguir Soy el dueño de mis días con esencia gris Y mi homie se la pasa neki meki hip Negro no tengo la chain, que preocupa mi business Vivo soltando estilos, yo me mantengo realness A veces a por todo para hacerlo increíble A veces tengo pocos, a veces tengo miles Un poco high me voy ya por las ramas Estoy grabando hoy por si ya no estoy mañana Saludos pa' la mamá, que mantenga calma Que todo está bien, estoy equilibrando el karma Por el arrabal tranquilo aunque siempre disparan Aunque en tiren sus palas no tendrán mi alma No tendrán mis letras, que ya son mis armas Focus on my shit, sobran las palabras No me hables de rap, háblame de amor Mejor nos vamos a otro lado, come on Acostumbrado a castigar el pulmón Porque la vida es una puta y yo un adicto al dolor Nena si vos supieras, si yo te contara Si me entendieras no dirías nada Me encanta tu locura, tanto como tu cintura Pero prefiero estar en calma Quiero dormir tranquilo, quiero pensarte menos Dale gas, dame paz, si quieres nos vemos En el mismo lugar, ese que conocemos Porque las penas se van cuando el papel quemo Parece que no, pero sigo igual Porque hay cosas que nos van a cambiar Pero no lo llamo suerte, se llama destino Trabajo, salud, dinero Pero no lo llamo suerte, es mucho lo que viví Lo quise pa' llegar aquí, desde abajo Baby desde abajo, trabajo Esto es matar o morir Esto es matar o morir Hay que unir a fobir ¿Verdad? No la voy a liberar Si se casas bien, se va a poder ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.